Amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robert Hospedales, bueno yo he estado más o menos tratando de buscarle un ángulo diferente a lo que es la acción de hacer tríceps y ustedes bien saben que cada ángulo que usted haga cuando realiza los tríceps siempre va a ser una manera diferente de estimular el músculo no necesariamente porque usted esté haciendo el mismo movimiento con diferente tipo de posición quiere decir que es la misma estimulación hacia el tríceps les explico no es lo mismo hacer aquí rompecráneo con la posición del codo exactamente a lo que es la altura del hombro o hacerlo un poquito más de manera diagonal o hacer pre francés parado o no parado el pre francés con los codos hacia arriba a eso me refiero porque el pre francés se puede hacer sentado o parado ahora qué es lo que sucede aquí yo estaba más o menos tratando de buscarle la vuelta a hacer este ejercicio aquí con el cable ustedes lo van a ver y con el banco la cual usted mantiene aquí el codo en esta posición y cuando baja logra un movimiento que normalmente es complicado hacerlo a menos que haga patada de burro con cierta posición o ángulo pero aquí es un poquito cómodo se puede hacer con la cuerda o se puede hacer con cualquier tipo de agarre si va a ser otro agarre puede bajar un poco la polea y entonces da allí lo que es la diferencia de la distancia ahora evidentemente puse la polea más arriba porque tengo la cuerda que me puede dar la distancia entonces agarro aquí neutro mantengo aquí el brazo de esta manera apuntando el codo hacia abajo y la mano que llegue casi cerca del hombro entonces bajo y subo observen yo hace rato estuve entrenando y hice e hice este ejercicio y es bastante cómodo no hay ningún dolor en la muñeca ni en el codo ni nada por el estilo ni en el hombro siempre se mantenga este ángulo aquí es totalmente diferente a cualquier otro ángulo que usted haga normalmente cuando hace la polea observen ahora si usted viene daniel ponte de este lado para que puedan ver este brazo entonces se pueden voltear después para hacer o no voltear sencillamente cambiar la mano y poner el codo como les dije apuntando lo más que puedan hacia abajo y van y suben aquí de esta manera como lo estoy haciendo aquí ahora si les digo algo bien importante si se mantiene el codo como lo estoy haciendo en este momento va a tener una sensación diferente a la que se hace normalmente con cualquier otro ejercicio observen ahora yo amigos estamos aquí de vuelta con el audio interno porque se me acabó la batería de repente del lo que es el micrófono inalámbrico y lo que estoy explicando es que sencillamente yo traté de adaptar las dos cuerdas al mismo tiempo pero por cuestión de lo que es allí el gancho no es lo mismo de todas maneras si usted lo puede intentar hacerlo con las dos cuerdas y sentir el movimiento como debe ser bienvenido sea y estoy explicando que también se puede hacer con ese agarre no quise repetir lo es lo que digo allí porque ya lo hice en un vídeo anterior en lo que es el entrenamiento que yo allí realicé hoy de brazos pero lo que estoy diciendo que se puede hacer prono se puede hacer también allí lo que es supino y el ejercicio es algo diferente no es algo común y bueno espero que hay más o menos se les pueda servir y me dice en la clase de comentarios qué tal le sirvió bueno se despide como siempre robert para conocer el costumbre paz y amor y ¡Gracias!